Música Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal Yo soy Sara García y hoy les traigo un nuevo video Y en el video de hoy les traigo un super mega ultra Creo que me he pasado un poco comprando Haul de verano casi todo, yo diría que todo, es de rebajas Así que todo lo que encuentro os voy a poner el link en la cajita de información Y bueno, que vamos a ello porque esto se va a hacer un poquito largo Que calor, que calor Bueno chicas, voy a empezar por la primera tienda, va a ser Bresca De esta solo tengo una cosita y es este body Creo que no puedo ser más fan de los bodies, es que me encantan, estoy enamorada Y este, como gran fan de Disney y tal, no me pudo gustar más Y me costó 12,99 y es lo único que no es de rebaja Y es como una colaboración con Disney y tal Y la verdad es que es buenísimo Y es así con el cual, bueno pondré clips de como me queda y tal Para que vosotros también lo veáis Y la verdad es que este, por 13 euros Aunque no estuviese de rebaja, la verdad es que merece la pena Bueno, la segunda tienda es Nael Me regalaron, porque esto es un regalo Esta camiseta, que es una camiseta blanca, básica Pero en la manga tiene como este pequeño volantito con cuadros bichis Y por detrás tiene como este pequeño aracito también con el mismo estampado Y esta costó 17,49 Que la verdad es que la rebaja tampoco es que sea muy grande Porque antes costó 20 euros, pero bueno Y eso sí, aquí son unitales Voy a continuar, he tenido que hacer una paredita para hacer un reguñito Porque hace un escalón Curioso Y no puedo abrir la ventana porque gracias queridos vecinos que estáis haciendo Pasando a Pull&Bear Aquí cogí dos cositas Y ninguna de las dos son de rebaja, si no recuerdo mal En primer lugar es este pantaloncito Así como para hacer el deporte, cortito Y lo hay en varios colores, yo lo quería en rosos Pero no quedaba Y al final Pues eso, que es cortito, tiene aquí una pequeña abertura Y con bolsillo, enlazito Bueno y en segundo lugar cogí esta camiseta Bueno este conjunto en verdad lo hice mi madre Como todo que lo ha pagado ella, gracias mamá desde aquí Y esta camiseta costó Ah mira pues esta sí que es de rebaja Me costó 14,99 pero costaba antes 17,99 Y cogí esta camiseta Que no puede ser más bonita Que es así súper ancha, súper larga Es más larga, un poquito más larga por detrás que por delante Y luego tiene como la especie de choker este incorporado Y el pedazo de escote este en pico Que se lleva muchísimo este escote En H&M aquí compré dos cositas En primer lugar esta falda que me encantó Así como también más larguita por detrás que por delante Y un poco con los deshilachados estos por aquí abajo Y nada, es como una típica falda vaquera Así clarita, pues eso Y costaba 30 euros Esto sí que tiene buena rebaja Y me salió por 12 euros O sea que está muy muy bien la rebaja Y en H&M también cogí esta camiseta Que esta costaba 15 euros y me salió por 7 euros La mitad Y es así gris, anchita Creo que no me voy a usar más las cosas anchas Y luego tiene este pequeño dibujo aquí De dos limones Con la frase When life gives you lemons Make lemonade Perdonad mi inglés Pero... Que traducido sería como Cuando la vida te da limones Es limonada Y la verdad es que es buenísima Esta con las faldas Me encantó el conjunto que hacían las dos Pasando al Springfield Tengo que comprar tres pantalones Porque ahora me gustó Para mi forma de cuerpo y tal Los pantalones que más me gustan Que me quedan son los de Springfield Me ven luego a mí con estos Que son tipo jegging Así largos paqueros normales Pero lleguen Y costaron 10 euros Sí, 10 euros Porque me habían marcado 15 Pero luego en el ticket No salió a 10 Así que De estas alegrias que te llevas Cuando vas a la caja En segundo lugar Me compré también estos pantalones Que son así como sueltecitos Grises y con aquí Con el doble jefe La pierna Y estos salieron por 15 euros Y luego Y luego también en Springfield Me compré unos pantalones cortos Que la verdad es que me gustaron un montón Quería unos pantalones cortos blancos Y estos son así vaqueros Con la parte de abajo Deshilachada Y estos pequeños Pachos Que está aquí como de un batido Aquí le pone Queen Y esta pequeña falverita Ahí por detrás Pues son lisos completamente Y estos también salieron por 10 euros Bueno y también entré en Amichi Me encantan las chaquetas de Amichi No sé por qué Ya tengo una que es blanca Y vi esta Y la verdad es que fue A la primera vista Me encantó Es como rollo americana Súper anchita Y es de rayas azules Y luego tiene como pequeñas rayitas blancas De puntitos Y con el cuello aquí Y es la verdad es que chulísima Obviamente para el entretiempo Ya que empieza a hacer un poco más de frío Porque hace un calor horrible Es como una de las reinas de la corona De esta compra que he dicho Y es que costaba 69,90 Y me la llevé por 27,99 Así que enamorada tú Y queda genial Bueno ya para terminar Os voy a enseñar lo de Zara Que yo creo que fue donde más cositas me cogí En primer lugar es este body Que yo ya me había enamorado de él Antes de rebajar Y es este body Que supongo lo habréis visto Porque yo lo he visto bastante en esta Y es así como de estampado de unicornio La verdad es que me encanta Habrá quien no Y me costó 9,99 Costaba 12,95 Tampoco que sea la rebaja del día Pero bueno Y es así No tiene abertura abajo Que muchos body Yo la mayoría de los body Que tengo tienen la abertura aquí abajo Pero estos son como el delizo Como tipo bañador Bueno y luego también me compré Esta sudadera Que es que es La veis súper normal Súper básica Así cortita Ningún negro Grisáceo Tal Pero Veis esto Y es como Wow Me encantó La verdad me llamó muchísimo la atención Que tuviese Que fuese básico y normal Pero con un detalle diferente Como tiene aquí las cuerdas Y que se pueda ver la piel O que se vea lo que llevas por debajo Puesto La verdad que me llamó muchísimo la atención Y salió por 9,99 Y costaba 25,95 Y luego También en Zara Pillé Este vestido Que la verdad es que me encanta Me encanta Me encanta muchísimo Que es como Una camisa ¿Vale? Porque realmente es una camisa Y luego tiene esto aquí Que es como un vestido encima Vienen los dos cosidos Por si os lo preguntáis Y por detrás es así Es como un mini vestido Encima de Una camisa La camisa es blanca Y el mini vestido es negro Con pequeñas rayas grises Y me costó 19,99 Y costaba 29,95 Y ya como La reina de la corona Lo que más me gusta De todo De todo De todo Que mi madre la iba buscando Para ella Pero no había de su talla Pero sí de la mía Entonces me la compro para mí Y es esta chaqueta Que pesa además Un montón Y es como de efecto Antelina Así En color como Clamble Beige Y está llena de flecos Por las dos mangas Por aquí arriba En los hombros Y en las palmas Todo, todo, todo Todo llena de flecos Y lo mejor de todo Es su precio Que costaba 49,95 Vamos 50 euros Y me la llevé Por 29,99 La verdad es que Churísima Y además Es súper calentita Abriga un montón De verdad Al gusto En la tienda Es que con el aire Me unicionado a tope Y me quería morir Bueno, espero que os haya gustado A ver si conseguimos Contar todos los enlaces De todas las cositas Que podéis cogeros algo Si os ha gustado Y bueno Que si es así Que si os ha gustado el vídeo Dadle a like Que es la manita para arriba Que si os gustan mis vídeos Suscribiros Que es el botoncito rojo De aquí abajo Y bueno Que nos vemos En el próximo vídeo Chuch